2023, ¿qué tal? Yo bien, bien, tranquilo, estoy bien, estoy tranquilo, estoy sano, estoy entrenando, ya está. ¿Y qué posibilidades hay? Porque ya lo de la MLS, lo de City ya quedó ahí o hay la posibilidad de seguir el de San? No sé nada todavía, eso se está encarando mi representante, así que yo, como digo, estoy manteniéndome en forma para cualquier cosa. Por la campaña que has hecho en 2022, ¿qué tal estás tranquilo, no? ¿Las propuestas existen? Sí, estoy tranquilo, como digo, estoy tranquilo, yo me estoy preparando para cualquier cosa que salga, la verdad. Lo que salga, bueno, hay que estar siempre preparado y nada más. ¿Ayer se encontró una información que Boca sería interesada en tu persona, Alexander? ¿Hubo un contacto contigo? Así ha salido, ¿no? Ha salido esas cosas, como digo, yo solamente entreno, me preparo y eso se encarga mi representante, de verdad. Pero obviamente es un equipo que trasciende, ¿no? A nivel sudamericano, Alexander. No, claro, es Boca 1, aquí no quisiera jugar en Boca, ha estado Carlos, ahora está Luis. Y la verdad que aquí no quisiera ir a Boca, pero como le digo, hay que seguir esperando y trabajando, ¿no? Vimos una publicación, Alexander, son de broma, creo, con Carlos Zambrano. ¿Es la posibilidad de, quizás, jugar acá en Perú? Ah, sí, ayer estoy hablando con Carlos y lo felicité y nada, le mandé ese mensajito porque, bueno, jugar con Carlos Zambrano aquí no quisiera jugar, ¿no? La verdad y yo siempre he dicho que me gustaría jugar en Alianza, pero es lo único que le dije, ¿no? Y que me esperen, nada más. Pero el hincha es ilusionado, ¿no? Que está por ahí una posible llegada de tu persona. Este, como le dije, yo me gustaría jugar en Alianza, no sé cuándo voy a jugar, pero ya que estaba Carlos ahí, estábamos hablando un poco y ya está, ¿no? La prioridad es en extranjero. Claro, siempre, siempre le he dicho, soy una persona competitiva y mi prioridad es siempre jugar afuera, ¿no? Y lo de, lo de Bois lo dejas como tipo lo que dijo también en su momento Paolo, que cuando te retires, que todavía está un poco lejos, ¿te vestirías de rosado nuevamente? Sí, sí, yo le he dicho, yo le he dicho que yo quisiera retirarme de Sport Bois. Nadie sabe lo que va a pasar, nadie sabe nada, pero es mi deseo y así que, nada, espera, ahí está. En la persona, la última, Alexander, siempre es muy bueno ponerse en forma física, competitiva, esperando quizás también, como decir, este, el llamado oficial, ¿no? No, sí, claro, claro, siempre es bueno, es bueno mantenerse, siempre hay que estar listo para cualquier cosa. Este, ustedes saben cómo soy, me gusta entrenar y creo que ya me di las vacaciones adecuadas, ahora ya es hora de poner en forma el cuerpo, ¿no? ¿Ningún año que va a ser este, que van a volver a las eliminatorias y el sueño nuevamente está ahí, el objetivo, la ilusión de volver a un mundial, no? No, todo comienza, todo comienza de cero, así que hay que prepararnos bien, porque ya saben, como todas las selecciones se están preparando de igual manera y creo que ya no hay selecciones ni bajas ni débiles, todo, todo, al lugar donde vayamos siempre va a ser muy difícil, así que, y el nivel está cada vez más alto, como ustedes lo han visto, ¿no? Y así que, no, prepararnos, ahí está. Y con los cupos definitivamente que son más, ahora también hay más posibilidades, Alexander. Claro, claro, habrá muchas posibilidades, pero también, como yo, todos los equipos también crecen sus equipos, sus jugadores y, como les digo, hay que prepararnos bien porque va a ser fuerte esta eliminatoria. Bien, Alexander, muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, suerte. Alexander. Gracias, suerte.